Yo soy Juan Manuel, muy buenas tardes. Es una noticia que estamos siguiendo para ustedes en exclusiva aquí en América Noticias. Se está estudiando la posibilidad de despedir a 419 agentes. Esto ha creado aún más tensión entre la administración del alcalde Carlos Jiménez y esa entidad. Comienza la guerra de las negociaciones entre la administración del alcalde Carlos Jiménez y los sindicatos. De acuerdo a información que hemos recibido en exclusiva, se estudia la posibilidad de masivos despidos en la policía de Miami-Dade, que también afectaría al departamento de correcciones. Se habla de 419 agentes. Bueno, el alcalde nunca ha puesto la seguridad del pueblo como superioridad y siempre ha tenido algo contra la policía. Esto aumenta aún más la tensión entre ese departamento y el alcalde Carlos Jiménez. El vicealcalde Chip Iglesias es el negociador del contrato del departamento de la policía. Presuntamente le están pidiendo a ese departamento 30 millones de dólares en recortes. Luce que cada vez que hacen ustedes las negociaciones de los contratos, que el departamento de la policía es el que más duro lo golpean. Por lo menos así lo ven los representantes de los agentes. Bueno, cada sindicato se siente de esa manera, obviamente. Pero no queda la duda que el presupuesto del condado, uno de los más grandes, es el presupuesto de la policía. Actualmente hay un poco más de 2.700 policías. Pensar en cortar oficiales de policía para mí no es una opción. La seguridad pública y la seguridad del pueblo es una prioridad y se puede cortar de muchos lugares sin tener que tocar esa seguridad por la que el pueblo paga y el pueblo se merece. El déficit del condado es de 140 millones de dólares. Vamos a tener mucho más esta noche a las 10, incluyendo una explosiva reacción por parte del presidente del sindicato de la policía de Miami-Dade, John Rivera. También reacción por parte de la nueva directora del departamento de correcciones. Y cuáles son las unidades que se verán afectadas. No se lo puede perder. Desde la comisión de Miami-Dade, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio.